Con mucha tristeza, sabiendo que mañana tú ya te vas de mí. Te juro mi vida, que pensando lo nuestro, me pasé la noche. Casi sin dormir, ya lo sé que tú te vas y que quizás no volverás. Que muy tristes hoy serán, no, mis mañanas, si te vas, ¿hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé, será una eternidad, no, no, creo que te voy a perder. Ya lo sé, mi amor, de qué te vas, te vas, que ha llegado la hora de decirnos adiós. Yo te deseo buena suerte, hasta nunca, mi amor. Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor. Suavecito. Ella, ella ya me olvidó y yo, yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su nochecido pelo, su voz dormida al beso. Y junto al mala fiebre que me llevo a su entraña y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ay, ella, ella ya me olvidó y yo, yo no puedo olvidarla. Ay, yo, yo no puedo olvidarla. Y te lo dice, es como loco. Y la banda Juárez, sigamos hoy. Chaco, corriente, formosa emisión. Yo no te puedo olvidar. No te olvido. Yo no te puedo sacarte de mi mente. Yo no te puedo olvidar. Siempre presente. Yo no te puedo sacarte de mi mente. Cumbia. Cumbia. Cumbia.